Hola, muy buenas, soy Tejairovi y estamos en otro vídeo de GTA V para PC y en este pues la verdad es que vais a flipar bastante como veis estamos dentro de una discoteca secreta porque aquí no se puede entrar ni se usa en ningún momento en toda la campaña y que yo recuerdo incluso ni se usa en ningún vídeo porque hay algunas zonas de la ciudad que tú no puedes entrar pero se usan en vídeos por ejemplo pero en este caso la discoteca que yo recuerdo no se usa en ningún vídeo por eso os digo la discoteca secreta, no se usa en ningún vídeo, no entras en ningún momento ¿Para qué tiene esto hecho Rockstar? La verdad no lo entiendo tiene que ser por alguna razón, creo que esto, mi sensación es que esto en un futuro pues añadirán algo aquí porque no puede ser que esto, que hayan creado toda esta discoteca, estén creadas las luces esté todo creado pero no se use, yo creo que realmente, os lo digo en serio mi opinión sincera es que esto en un futuro lo añadirán al juego y se podrá entrar aquí pues no sé, a tomar algo, igual que ahora vamos al Puticlub pues yo imagino que esto lo añadirán porque es que ya os digo, si no lo entiendo o sea, un sitio tan currado, un sitio tan chulo y no se puede usar, no lo entiendo la verdad porque ya os digo, a mí me gusta, como veis así con las lucecitas y demás, o sea, está muy currado ¿Vale? Pues ¿cómo he conseguido hacer esto, gente? Pues nada, muy sencillo, con un mod no es ningún grids ni nada, simplemente es un mod que nos permite entrar a... a muchos interiores, ¿qué está pasando aquí? Es que me ha parecido ir tiros y por eso me he quedado un momento callado sí, 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 mira, ¿qué ha pasado aquí fuera? ¡Wow! ¡Police! ¡Police! Bueno, nos permite entrar a muchos, muchos interiores, como veis, lo que hace en este, por ejemplo, este de transportarnos ya veis, aquí está el baramas y este mod es súper fácil de instalar, es de los que simplemente hay que pasarlo a la carpeta y bueno, sé que salió hace unos días, pero es que deciros que claro, es que salen muchos mods y no me da tiempo a grabarlo todo, no puedo estar por todo, es imposible, yo intento traeros los mejores mods pero claro, es eso, lo traigo cuando puedo, no puedo estar subiendo 20.000 vídeos cada día porque ahora ya salen muchísimos mods cada día Vale, pues entonces nada, os voy a enseñar no todos los sitios que se pueden ir pero os voy a enseñar unos cuantos, porque se pueden ir a muchos sitios si abrimos el mapa, como veis, está muy currado, con unos puntitos verdes tenemos los sitios donde podemos entrar directamente y con puntos amarillos pues los sitios por donde podemos teletransportarnos, ¿vale? ¿Por qué digo teletransportarnos? porque como habéis visto, para entrar al baramas no abrimos la puerta directamente te teletransportas dentro luego, por ejemplo, también tenemos en el mazebank, ¿dónde está? el mazebank está aquí, ¿vale? aquí está el mazebank pues aquí también tenemos otros puntos amarillos que ahora no salen porque como no he ido a esa zona, pues ahora no salen pero también podremos acceder a otra parte del edificio la verdad está muy, muy chulo podemos entrar creo que no se ha dejado, sinceramente, creo que no se ha dejado absolutamente ningún sitio, ningún sitio al que se pueda entrar bueno, para hacer el tour rápidamente voy a ir pasando a algunos sitios y con el mod menú nos vamos a ir teletransportando para rápidamente poderos enseñar unos cuantos sitios bueno, como veis, podemos entrar aquí a la joyería es que está muy, muy currado otro, como veis, que nos teletransporta no nos deja... ah, no, sí, sí, sí que abre la puerta ¿qué pasa? solo... ah, no sé a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor tenía que cargar la zona o yo qué sé por eso ha tardado un poquito porque a lo primero no me la abría, ¿eh? yo le estaba dando para adelante bueno, como veis, aquí podemos entrar a la joyería no quiero haceros ningún spoiler pero vamos, aquí sí que se hace una cosa aquí sí que se usa esto para el juego vamos, os podéis imaginar para que, bueno realmente salen los trailers bueno, vale, siguiente zona no, ya os digo, eh, no os las voy a enseñar todas porque hay, pues, veintipico, veintinueve creo que son, a ver sí, veintinueve zonas así que todas no os las voy a enseñar ni mucho menos pero sí que os voy a enseñar unas cuantas ¿vale? así que nada otra vez F3 y teleport como veréis habrá algunas veces a las que me voy a caer del mapa puede ser que lo corte, eh si veo que vamos cambiando de zonas y me caigo muchas veces del mapa al final lo cortaré otra zona que se usa en la campaña justamente además se usa con el Trevor esta propiedad cuesta 2 millones no gracias ahora mismo no Trevor no tiene tanto dinero como veis esta como se usa en el juego y se usa en una misión aquí sí que hay gente realmente como veis aquí sí que hay gente pues aquí se supone escuchando música que no sé qué música escuchan madre mía le he tirado una cerveza a uno le he tirado una cerveza a uno y se van todos y este se me encara y me pega oye que suena ser una cerveza tranquilo, eh se me han encarado 3 quita de aquí hombre quita de aquí ¿dónde vas? hombre ¿dónde vas? fuera vale bueno básicamente esta es otra de las zonas la verdad la discoteca y esta es una de las zonas que por dentro están más 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 curradas de todo el juego bueno también podríamos contar Life Invader que también está muy muy currado ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí hostia puta ahora que le he dado, eh quita 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 madre mía madre mía me voy a cargar a todo el bar me voy a cargar a todo el bar dios dios el gordo dios el gordo madre mía porque tengo invencible que si no el gordo me destroza bueno pues ya veis esta es otra de las zonas como os digo las que más curradas están pues son Life Invader son esta son la discoteca que os he enseñado cosas así son las que más curradas están ¿vale? como veis además incluso cuando entramos dentro nos sale la zona del mapa de dentro ya os digo este mod está súper currado ¿dónde vas? ¿dónde vas? déjame déjame ni el Ice P.D. ni nada nada, nada, nada dejadme 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 la putada que como cuando entramos nos sale el mapa hasta que no salga fuera no puedo poner otro punto para ir a otro sitio así que ahí está salimos fuera y pues no sé no sé no sé qué podríamos marcar a ver aquí vale esto debe ser el banco no sé aquí mismo podríamos mirar es que claro hay muchos sitios a los que se puede ir hay muchísimos muchísimos sitios se puede entrar también a la casa de los protagonistas aquí no sé qué hay la verdad vamos a probar a ver qué hay aquí es que no los he mirado todos ya os comenté no los he mirado todos porque claro que son 29 trevor trevor esto qué es ah esto es otro banco no si esto es otro de los bancos vale si si esto es otro de los bancos y si ahí veis se puede entrar perfectamente podemos inspeccionar la verdad que mola porque es que claro todo esto estaba cerrado hasta ahora y gracias a esto ahora podemos inspeccionar pues toda la zona todo vamos todos los interiores todos todos como os comentaba creo que no se ha dejado absolutamente ningún interior y lo bueno también es que podemos acceder a otros pisos que realmente están bloqueados como os comentaba en el mazebank voy a enseñaroslo en un momentito y yo creo que bueno ya será el último así también vosotros podéis seguir curioseando a ver a qué más sitios se puede entrar vamos a intentar a ver a dónde puedo poner el punto porque en el mazebank se me buguea bastante cuando me teletransporto a ver dónde he caído debajo el mapa ay trevor trevor por favor no muera vale a ver dónde me han dejado dónde me han dejado mmm mmm me tengo que dar un poco de vuelta pues cojo el coche cojo el coche y ya está así no tengo que dar mucha vuelta activo el mod de nitro y venga a tope a ver por aquí sí ya voy bien ya voy bien bueno no voy a activar el nitro porque si no es que la voy a liar ahora ala ala vaya basura de coche vaya basura voy a tener que ir andando vaya basura de coche vaya basura bueno bueno voy a cortar hasta que llegue a la puerta porque tengo un ratito para llegar andando vale ya estoy aquí en la puerta gente va sigamos como veis bueno esa es la zona del maze bank pero realmente el edificio al que vamos a entrar es el del FBI y como veis nada más acercarnos ya nos salen los puntos amarillos para que sepamos por dónde tenemos que ir la verdad es que está curradísimo como veis incluso está preparado como aquí también tenemos que entrar en una misión está preparado para que veis para que se abran las puertas eso la verdad me ha gustado me ha gustado mucho y es que no solo está abierta esa puerta es que están abiertas todas todas estas por ejemplo no pero todas a las que se pueda entrar estarán abiertas vale y como veis vamos a ver aquí está el ascensor como veis aquí nos salen los puntos y nos salen dos ¿por qué? porque si subimos en este ascensor subimos a una zona y si subimos en el ascensor de la izquierda subimos a otra ahora ahí está se ha teletransportado y ahí está estamos en la planta 49 y aquí sí aquí podemos entrar como veis pues en todo todas las puertas esta vamos esta yo ni la había visto y eso que aquí tengo una partida muerte creada aquí tengo creada una partida muerte y creo que ahí no se puede entrar directamente si no tienes esto si no tienes este mod no se puede entrar ahí como veis es eso no solo está esa puerta desbloqueada están todas todas me puedo venir aquí y navegar por internet si quiero en un lugar estratégico macho es que ya os digo no os quiero hacer spoilers pero bueno todos estos sitios se usan en el juego ¿vale? se usan en el juego y por eso están creados pero como os decía al principio lo que no entiendo es la la de esto ¿cómo se llama? ahora no me va a salir la discoteca no entiendo que hace ahí creada porque la discoteca no se usa que yo recuerde y eso que me pasa el juego dos veces y media porque ya voy por la por la tercera vez por la mitad de la tercera vez y no, no, no yo no recuerdo en ningún momento que se use esa discoteca si vosotros sabéis algo de la discoteca pues ponedmelo en los comentarios porque ya digo yo no recuerdo que en ningún momento se use esa discoteca ni en la historia ni en ningún vídeo ni absolutamente en nada para nada que yo recuerde no se utiliza nada espero que os haya gustado este vídeo y si así pues ya sabéis dadle like favoritos y suscribiros hasta la próxima puto loco de mierda no no